Alcañiz adjudicó ayer a la empresa Construcciones y Excavaciones Lecha las obras de la nueva comisaría de la Policía Local y Nacional. El coste del proyecto es de casi 341.000 euros. Las obras se iniciarán el próximo mes y se espera que la nueva comisaría, ubicada en la antigua escuela de adultos, se pueda poner en marcha en marzo. Para ello, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer el Plan Económico-Financiero de la Inversión, un requisito indispensable para justificar la subvención de la Diputación de Teruel para costear la mitad de los trabajos. Este punto se sacó adelante con el voto favorable de PP y PAR. Un día histórico, hoy porque tantísimos años escuchando que Alcañiz tenía ya casi por derecho que tener una Policía Nacional, que teníamos que poder tramitar el DNI desde Alcañiz o el pasaporte, y hoy para nosotros era un día histórico ya que se aprobaba este plan. Se van a adjudicar hoy las obras para poder iniciar ya esa comisaría conjunta de Policía Nacional y Policía Local. Esperamos ya que en el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, esté en funcionamiento y ya toda la gente, incluso documentación de extranjería, en vez de irse hasta Teruel, en los inviernos, irse a Zaragoza, que lo puedan hacer en Alcañiz, es un lujo para todos y esperaba, evidentemente, la unanimidad de todos los grupos para este proyecto, ya que yo creo que cuando hay algo que es bueno para Alcañiz o para los ciudadanos, debes dejar la chaqueta de tu partido político antes de entrar al Pleno. Bueno, en un principio es cierto que ha habido muchos informes y se han ido subsanando algunas de las deficiencias, que es un poco lo que yo he planteado en la intervención. De lo que vino inicialmente a la Comisión de Hacienda, lo que finalmente ha habido, pues la verdad que, pues bueno, un poco lo que le he intentado también explicar al alcalde, que muchas de las veces los procedimientos son de rigurosa, hay que ser súper escrupuloso en los procedimientos de contratación y realmente, pues en este, al principio, se iba un poco rápido y sin mucho freno, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la propuesta que hizo el Partido Aragonés en la Comisión de Hacienda fue que no se podía adjudicar una obra en la que no tenías una partida para ello, es decir, si había 350.000 euros y le iban a licitar por 400.000, no teníamos dinero y, por lo tanto, el informe era súper negativo, pues nos encontramos con que la realidad es que eso se ha modificado. Tenemos el dinero para poderlo llevar a cabo, como también he comentado en el Pleno, fuimos el único grupo en el anterior mandato corporativo que propusimos la policía en esa ubicación, por lo tanto, lógicamente, y de hecho todos los grupos se opusieron, es decir, tanto el Partido Popular, como hicieron ya, como el PSOE, en el anterior mandato corporativo se opusieron a ello, entonces nosotros estamos a favor de esa ubicación, pero sí que es cierto que, bueno, que ahora que nos tiene un poco acostumbrados los Partidos Populares es esta inmediatez, rapidez, que todo tiene que ser para antes de ayer, y, pues bueno, la labor de la oposición es ahí, ¿no?, controlar, fiscalizar e intentar que las cosas se hagan lo más escrupulosamente posibles. Izquierda Unida votó en contra y el PSOE se abstuvo, aunque se mostró favorable a la nueva comisaría. La principal crítica de los dos partidos de izquierda se debe a que el informe es desfavorable en el apartado económico. Nosotros queremos que la policía tenga un edificio digno, el que actualmente están teniendo para nada obedecer a una instalación del siglo XXI. Son personas y tienen que tener un local digno como el que ahora se ha presupuestado y que se va a ejecutar. Y nosotros ahí estamos totalmente a favor. Pero realmente lo que no podemos estar de acuerdo es acompañar al equipo de gobierno en esa falsedad del presupuesto. O sea, nos engañaron cuando se hizo el presupuesto, nosotros no lo aprobamos, pero nos engañaron. Y realmente no podemos acompañarles y apoyarles en cosas en las que nos hemos sentido engañados. Por eso el motivo de nuestra abstención. Nosotros queremos el edificio de la policía. En su momento, cierto es que no nos parecía el sitio más idóneo, pero bueno, ya está ahí y que se haga. Le queremos el sitio, pero desde luego que no podemos ser partícipes del engaño que hizo el equipo de gobierno en el presupuesto 2014. Lo que se estaba debatiendo es si esta inversión cumple los criterios de financiamiento sostenible de acuerdo con las nuevas leyes de estabilidad presupuestaria. Y hay un punto central que el alcalde ha pasado completamente de largo sobre el incumplimiento de la regla de gasto de este ayuntamiento. Por tanto, se está aprobando una inversión que no se puede aprobar en tanto en cuanto no se haya aprobado en plan económico-financiero por el incumplimiento de la regla de gasto. E igualmente, por el incumplimiento de la suficiente dotación del capítulo destinado a deuda financiera a largo plazo. Que no guste o no guste, es lo que pone en la ley, la ley que aprobó el PP, y el PP es el primero que se la salta porque evidentemente tiene más interés en cortar cintas de cara a las elecciones que en cumplir con la ley que ellos mismos han elaborado. Al respecto, el alcalde reconoció que se incumple la regla de gasto porque el ayuntamiento gasta más de lo que le permite la ley debido a que tiene ingresos muy superiores a los que le permite este índice. En la última comisión se dio un informe... Gracias. 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 Gracias.